¡Suscríbete al canal! Pero te da igual que subirse a la torre Vale, no voy a sentarse en el banco Voy a subirse a la torre Vale, subimos a la torre y continuamos con estos recuerdos de Sofía Que no sé por qué se llaman así, se llaman recuerdos de Sofía Pero es historia principal Llámanlo como veréis Vamos al lío ¿Eso es un trozo del Animus? Sí Lo he cogido Vale, vamos al lío Señales y son de la segunda parte Vale, vamos a buscar otro libro, ¿no? Y con el polo escondió un libro acerca del acueducto de Valente Que contenía pistas sobre la ubicación de una de las llaves de Masiaf Usa los símbolos de los polos para descubrirlo ¿Ve? Vale, activa la vista de Agla Creo cosas Ahí está Ok Recupera el libro Vale, me vas a obligar a tirarme al... Sí No, no pasa nada, no pasa nada Vamos Vamos corriendo para allá Eh, hola No pongo ahí por medio Pues eso Ahora sí hay que conseguir más guardia ¿Para qué subir al acueducto? ¿A dónde subimos? Por aquí tienen buena pinta para subir, ¿no? Por aquí tienen buena pinta para subir Oh Sí, venga Sí, venga Tírate más, es hecho Madre mía, tío ¿Qué haces? Joder A ver, me ha parecido a ver que puedo asignar a uno de los asesinos a la guarida Vale, ya lo miraremos Lo miraremos Vale Ahí estamos Y aquí oculto Veremos otro de los libros Que nos va a llevar a la tercera llave demasiado O sea, ya ha dado un laflautista Terminando Vale 100% sincronizado Mira que bien Foro del buey desbloqueado ¿Qué es el foro del buey? No sé si quiero preguntarlo Vale A ver, es que aquí hay un libro ¿Veis? ¿Eso que aparece aquí ahora qué es? Ah, es un trozo de el ánimos Ah, vale Pues ni caso No, no No hacemos ni caso Por aquí hay un atalaya o algo Estoy viendo esto tapado Eh, sí, 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 sí que hay atalaya Sí, sí que hay atalaya Sí, hay varias además Vamos a intentar Liberar esta de aquí delante Vale, es por aquí Vale, es esa que ahí Pues vamos Vamos a sincronizar esta tabla ya Creo que me tendría que haber metido por el otro lado Mira, bueno, hay escaleras aquí Bueno, no paran de completar las emisiones de los asesinos Cosa que parece correctísima Y iremos a verlo Pues cuando encuentre un punto Le echamos un vistazo Habría preferido no coger eso, pero... Parece que me he cruzado por medio A ver qué está haciendo esto, si se puede saber Podría haber intentado, yo creo que podría haber intentado saltar y llegar Vale, sube Podemos ir por aquí, por ejemplo Vale, ya está, ya llegamos arriba de la tabla ya Ok Vamos a sincronizar esta tabla ya Y nos vamos a buscar la llave demasiado Pómalo Pa' ti, sincronizado Vamos, 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 dale Vale, 17 de 22 O sea que... No sé, yo estoy avanzando creo O no sé si estoy avanzando demasiado rápido De lo que juega el juego Por no demasiado largo tampoco Yo creo que es más lo segundo que lo primero Cosa que no me parece mal, eh Si el juego es bueno, no me importa que sea corto Es un poco imprudente Es un poco imprudente Sí, quizá A ver Uf, nos tenemos que colar aquí, ¿no? Uf, carísimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vienen a atacarme? ¿Qué pasa? No sé, no sé por dónde ha ido Vale, estoy llorando desde el humo Porque creo que había un desafío de... De algo así Vale, vamos a llamar aquí a todos mis asesinos ¿Para qué? Porque cuanto más haya, pues... Más fácil va a ser la batalla Y así evitamos que mueran los chavales Es solo un templario Por favor, no tengo nada que ver No, un templario no, este... Bueno, vale, bueno, sí El resto son guardias Vale, sí, 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 sí Ok Eh... ¿Qué iba a hacer? Iba a buscar un punto de... ¿Quiere pasar guardia a este? No sé qué le pasa al guardia a este Ah, vale Ah, for all the way es esta zona de aquí Ah, vale ¿Este punto? ¿O qué quiere este punto? Si quiere este doctor Por favor, no tengo nada que ver Venga, atácame Venga, ya se han muerto Yo... yo no quería hacer esto, eh Estáis tontitos, eh Estáis tontitos hoy, eh Estáis tontitos, eh Bueno, iba a buscar un punto Para mandar misiones a los asesinos Pero mira, no encuentro ninguno por aquí cerca No veo ninguna misionada por aquí cerca Así que vamos a lo que tenemos que ir A por la llave demasiado Es interesante porque esto son como las tumbas de asesinos Que habían asesinscritos, ¿no? O lo de... Eh... Los seguidores de Romulo Del... Brotherhood Pero... Pero aquí te los incluyen en la historia Aquí estas cosas, eh Te las incluyen dentro de la historia Te las obligan a hacer Para conseguir en este caso La llave es demasiado ¿Qué has encontrado? ¿Otra llave? Es una especie de puerta Tapiada con piedra Ah, eso promete La primera llave se halló Tras una puerta similar No me digas ¿Y cómo abrieron esa puerta? No lo hicieron Fue el terremoto Estupendo Pues solo tenemos unos barriles de pólvora Debería bastar De no hacerlo Traeremos más Diablos ¡Vámonos! ¡El asesino! ¿Por qué ha hecho esto hecho? No lo sé Vale, hemos descubierto Que la primera llave que encontraron los templarios Se abrió por un terremoto Es decir, no sabían que Había que tocar en cierta parte Para que se abriese la puerta Sino que un terremoto hizo que la puerta se abriese Y ahora pues van a intentar abrirlo con pólvora El foro del wey Una pista dejada por los pueblos Trae todo hecho el foro del wey Porque si no hacia los templarios También andan por aquí Y una excepción completa No sufra ningún daño Vamos a intentar Lo que no entiendo es lo que Lo que no entiendo es por qué hecho ha disparado hoy Vale, esto que va a ser ¿En plan persecución o qué? Ah, sí, 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 sí Que hay tiempo Sí, 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 sí Ahora pongo el control Vamos a intentar dispararme A ver, bien cómodito que me ven Justamente Está aquí Uf 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 Dale, dale, hecho, dale Está guapo, está guapo Está toda la persecución Sí, asesino Eso soy yo ¿Y aquí qué? Mierda Mierda, me he equivocado No, 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 no Me he equivocado Me he equivocado, tenía que haber usado el gancho para hacer el salto largo Un punto de control, ¿dónde? Porque he visto que me ha hecho un punto de control Pero no sé si es el único que me ha hecho Estaría feo que fuese el único Pues ha sido el único Pues ha sido el único Vale, me encanta Ha sido el único Me he caído por querer hacerlo rápido Si me lo he separado no me caigo Y salto bien A ver, dale ¡Asesino! ¡Asesino! Bueno, sí, asesino Bueno, esto es asesino, hecho auditorio He tratado de conoceros Vais a morir, chicos ¿Valeis? Era por aquí Era por aquí Yo miro corto ¡Vamos! Más te vale correr si no quieres caerte ¡Vamos al lado, eh! Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Ahí realmente Estaba en distancia de tirarse a la barca Claro, un poco suicida Tirarse también a la barca Con un cuantillo dentro Vamos, vamos, vamos Estamos haciéndolo bien, eh Estamos haciéndolo bastante bien Solo he ido una caída ¡Vamos! ¡Da la cara! ¡Vamos! ¡Vamos, ché! ¡Deberíamos utilizarla! ¡Quedaos atrás! ¡Hacedme sitio! ¡Ojo! Va a reventar el puente Sí Efectivamente ha reventado el puente Vale, punto de control Me cuesta distancia con el blanco Amigo, voy todo lo rápido que puedo Voy con... R2 más X pulsado Que es lo más rápido que se puede ir ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué hace? Se ha tirado al agua de cabeza Creo que tendría que haber esperado Unos segundos a que la explosión esa hubiese terminado Y se hubiese abierto un camino ya Creo yo, eh No sé, pero me gusta esto, eh Me gusta la persecución Está detrás Está detrás Sí Bueno, detrás Todavía me gusta la izquierda Vale, esto ahora va a explotar Y ahora Efectivamente Ahora sí podemos saltar bien ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tencio! ¡Jolina! ¡Jolina! Sí, venga, que nos va a contar a todos Ah, ahora sí puede bañarse Ojo, la que han formado aquí Y el resto, ¿qué? Están vivos, están vivos Ojo, ojo, espérate, espérate, espérate Porque podemos hacer algo ¿Vale? Mierda No sé si me he hecho daño a mí mismo No veo que me he hecho daño Mierda ¿Me ha dado este? O sea, se ha hugeado esto, ¿eh? Se ha hugeado barbaridad Vale, espera, ya está Estáis todos muertos Voy a saqueros un poquito, ¿vale? ¿Tiene algo que me interese? Bueno, puedo coger un poquito de medicina De no sé qué Vale, no está mal, voy a recogerlo Voy a recoger todo lo que pueda Ah, mira, ahí están los cofres ahí arriba Así que supongo que la entrada, pues, no debe estar muy lejos La entrada para coger la llave no debe estar muy lejos Vale, dale Dame todo lo que tengas Cofre lleno No me ha servido de nada No me ha servido de nada, entonces abrí ese cofre Pedite de impacto Pedite de impacto lleno Y esto, dinerito ¡Oh! Que otro estrés Me lo llevo todo Dame, 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 dame Que me lo llevo todo Y ahora Buscaremos esa entrada Para conseguir la llave demasiado Aquí las puertas Pues esta es la de en medio Es la de en medio Pero ahí no hay nada Fuego de destrucción Plus fuego de destrucción, ¿no? Y, señoras y señores Aquí tenemos la tercera llave Otra llave que nos va a llevar a otra memoria de Altair 3 de 5 llaves demasiadas obtenidas Vale, y hemos hecho la sincronización completa, ¿eh? No he sufrido ningún daño A pesar de tirarme una bomba en mis pies No está mal, ¿no? No está... No está nada mal, ¿no? Yo pensaba, joder, pensaba que iba a hacer daño, ¿no? Porque me he tirado la bomba en los pies Pero que no nos hacemos Mejor A ver, solo nos queda una llave Digamos, de las que están libres De las que están libres solo queda una Usa sentido de él Para identificar al capitán de la guardia templaria Ah, que he salido dentro de una... A ver, voy a ocultarme con estos Que meten a estos guardias Vale, con todos estos, que no me molesten Gracias Vale, estoy viendo un guardia, ¿dónde? Bueno, veo en mi mapa, pero no lo veo por arriba La torre es esta de aquí arriba Vale, dos Vale, ninguno de esos es el capitán ¿No? ¿Por qué me han dado los asesinos a matar a esos dos y...? Y no han matado a esos dos Vale, déjame... Sácame el cañón oculto, anda Vale Vamos a coger este cofre Mis asesinos no sé muy bien qué han hecho Aquí hay dos Matad a estos dos Que estos dos tampoco son... Ninguno es el capitán Esto de aquí tampoco son ninguno el capitán A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Que no quiero que me vean Con todos estos Bueno, os cargáis a los cuatro, sin problema, ¿no? Joder, ¿dónde está el metido el capitán, tío? Este lo mato Hay otro y encima en el tejado Mira, no está el capitán, tío Está bien oculto, ¿eh? Vamos a moverlo por aquí Mata al cobarde ¿Dónde está? Ah, que estaba detrás Venga Mata a ese, mata a ese Que está aquí mirando mucho Vale, pues ya está No sé dónde estaba escondido, tío De repente ha aparecido por aquí atrás No sé si es que estaba en movimiento, a lo mejor O es que estaba ahí Y no me lo estaba marcando el mapa Que también puede ser Oye, los francotiradores estos siguen... Se trata del honor ¿Quién está hablando? No sé quién está hablando Pero que no moleste Eh, iba a decir que los francotiradores siguen aquí en pie Aunque haya matado al capitán El resto de guardián, ¿no? Pero esto sí ¿Qué haces, tío? Mis asesinos Bueno, iba a matarlo yo, pero vale Sí, mejor Para el mejor de llamado Vale, pues nada Saltito Y agarrarnos y sube ¿Cómo que por qué? La pregunta no es por qué La pregunta es por qué no Un momentito Estamos ya arriba Prendemos la torre esta Que hemos aparecido aquí por la cara Y... Pues no sé Nos vamos a hablar con Sofía Seguramente O no, iremos seguramente a la guarida, ¿no? A la guarida A ver las memorias de alta ahí Eh, tiene que entrar Me encaja más eso Vale Al solo ¿Qué hay aquí? ¿Qué es este icono de aquí? Guarida de asesinos Podría mandar Podría poner ahora un asesino aquí, ¿no? Encargar todo esto O como A ver Efectivamente Sammy, Oglou, Ruben Lo podemos poner como líder de esta guarida Por ejemplo Hola Vale, puedes reclutar a dos nuevos asesinos para tu premio Perfecto Creo que ya con esto es el máximo Eh, ahora que los asesinos controlan esta guarida Puedes renovar edificios Vale Y puedo hablar con él ¿Qué pasa? Tiene una misión Mentor Me han llegado rumores preocupantes Cuéntame Tenemos razones para creer que un diácono ortodoxo rebelde planea asesinar al patriarca de Constantinille ¿Sabemos quién es ese diácono? Todavía no Tenemos pocas pistas Necesitamos un nombre primero No ayudaría a nuestra causa matar a todos los hombres de Dios, de Bursa a Belgrado Ven, indagaremos un poco, a ver qué podemos averiguar Eh, vale El diácono, primero parte Descubre quién está detrás del complot para asesinar al patriarca ortodoxo de Constantinopla Localiza al representante de la iglesia el primer intento Eh, no Amigo, eso que me pides es un poco complicado, ¿no? Vale, vamos a mover los Let's go Ha estado bebiendo Ha estado bebiendo A lo mejor, quizá ha estado bebiendo Sí, quizá no A ver, vale, hay que encontrar otra iglesia aquí dentro Hombre, tiene pinta de ser este señal de aquí ¿Qué hace este? ¿Qué hace ese? ¿Qué hace tonto? ¿Este? Matadlo Matadlo, matadlo, matadlo de este, matadlo de este ¿Qué está haciendo de este? Atácalo a... Aquí a mi discípulo ¿Pero qué se cree el tonto ese? Voy a reformar esto ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no íbamos a reformarlo? Mira, reformado esto Tenemos una nueva tienda de renoquia Cinco de quince llevamos renovadas Todavía faltan bastantes Bueno, a lo que íbamos ¿Este? ¿No es este el de la iglesia? Joder, localizan los primeros intentos Bueno, pues he fallado, lo siento Pues es que van con la misma apariencia Yo que sé si es uno o es otro, amigo Vale, ¿qué tengo que hacer con este? A hablar Se rumorea que el patriarca corre peligro a causa de un diácono rebelde ¿Te sugiere eso algo? Ah, sí También hemos oído esos rumores Y tras ellos siempre surge el mismo nombre Cyril de Rodas El patriarca lo expulsó hace unos años por sus graves fechorías Está desterrado Anathema Si lo ves por la ciudad Ten por seguro que no trama nada bueno Iré desaveriguado Buscamos a Cyril de Rodas Un diácono desterrado Vamos por aquí Vamos a buscar a este señor ¿Dónde está? ¿O dónde me tengo que poner ya? Río ¿Por aquí subes? ¿Qué? Que no me va a matar Tranquila Aquí hay numerosos hombres de Dios Vense que tengo que hacer Si veo la oportunidad de eliminarlo La aprovecharé Y se fue ¿Vendrá este? Hostia, es a la primera Pues tarde Yo lo he matado Idiota Has matado a un hombre inocente No tengo excusa, mentor Perdóname Aunque lo haga Otros no lo harán Ni deberían Recoge su cuerpo enseguida Y llévalo a la costa Tendrás que soportar tú esa carga Vaya Menuda cagada, ¿no? Aquí el ayudante Venga, acompáñame, anda Acompáñame Menuda cagada Y encima el otro se nos ha escapado Hostia Lluvia de flechas ¿Por qué esto sigue vivo? ¿Esto por qué sigue vivo? Me ha matado una lluvia de flechas Vámonos A ver Aquí entras Yo si voy pasando Voy reparando estas cosas Que ahora mismo tenemos dinero Y bueno Cuanto más cosas de estas repares Pues más dinero vamos a generar Así que Cuanto antes la hagamos Mejor ¿Qué demonios? Algún día se impartirá justicia Tendré 14 consulta médica Bueno, quedó más antes consulta médica Por Por reponer Me va a echarlo al mar, anda Lo va a echar al mar, ¿no? Supongo Me entrega a este pobre hombre al mar Y reflexiona sobre tu error Sí, mentor Que mi vergüenza jamás se desvanezca Me has cagado pero bien, amigo Me has cagado pero bien Bueno, he fallado la sincronización completa Porque había que acertar Donde estaba el tío esta La primera No sé Habrán visto cara de adivino o algo Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto es matarlas Me está molestando aquí Matarla ¿Cómo vienen más, eh? ¿Cómo vienen más aquí a la guerra? Yo me quedo por aquí mirando, ¿eh? Alguien ha disparado ahí, ¿eh? ¿Vamos a echarle una mano a los chavales o qué? Vale Creo que eso Creo que eso les ha ayudado un poco, ¿no? Corred, corred Venga, idos aquí Venga, sí, sí Idos aquí Que vais a morir todos Ábreme este banco ¿Cuánto puedo acumular ya en el banco? Debo tener ya una cifra importante, ¿no? Que poder acumular Vale Estoy generando ahora mismo 7.800 Y podré acumular unos 40.000, ¿no? ¿Sí, a ojo? ¿Qué ojos digo que va a estar en los 40.000? Uh, 50 No hay nada ahora mismo aquí en el banco ¿Vale? Esperaba encontrarme algo A ver Voy a abrir la librería Vamos a abrir también lo del Lo del sastre Y realmente yo creo que este episodio no vamos a hacer mucho mal, ¿no? Porque ya voy 29 minutos Y nos metemos ahora en una misión Se va a ir para largo Así que probablemente voy a dejarlo aquí Siguiente episodio Estoy viendo que hasta 400 pasos a la siguiente misión Eh... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Una zona de descubiertas Una zona sin descubrir Vale, ¿puedo reclutar a los asesinos? Esto es porque Hemos liberado otra Otra guarida templaria De hecho, no sé si hemos liberado la última guarida templaria Puede que sí Puede que sí haya sido Ir a misión Bueno, quedan por ahí varias atalayas y tal Pero ahora mismo Donde tenemos que ir es Efectivamente, tenemos que volver Claro, tenemos que volver a la guarida A ver la memoria del taiz De la llave esa que hemos recogido Vale, pues eso haremos, chicos Eso haremos en el Siguiente episodio Esto lo vamos a dejar Por aquí Oye, ¿por qué me vuelvo conocido Después de recuperar cosas, tío? No lo sé No lo sé Bueno, chicos Lo que sea Lo veremos ya en el siguiente episodio Este ya Este ya Buen momento para dejarlo, ¿no? Sí No siendo buen momento para dejarlo Nos vemos, chicos En el siguiente episodio Assassin's Creed Assassin's Creed Revelations Revelations, tío Que no me viene el nombre Adiós Game over ¡Suscríbete!